Vamos a entrevistar al señor Agrippino Santos, el ex presidente del Frente de Defensa del Distrito de Sondorío. Señor Agrippino, cuéntenos cuál es el motivo de este paro que viene realizando Sondorío. Muy buenas tardes. Bueno, para hacer conocer a nuestros amigos oyentes de Radio Actura, de nuestro departamento, nosotros estamos en pie de lucha solamente por un proyecto de irrigación para Distrito Sondorío. Sabemos que el gobierno regional nos ha tenido muchas reuniones con él y se ofreció a través de un equipo técnico que ya se hizo las tres alternativas, de las cuales nos ha enviado una alternativa que es Casca-Pampa. En la Asamblea de Autoridades lo estamos obviando que eso no... Lo que necesitamos es un proyecto Mangucur-Las Pampas y eso que se desfina técnicamente de acuerdo a sus técnicos y a los técnicos de nuestro distrito. Muy bien. También contamos con la presencia del presidente de rondas de la central del Distrito de Sondorío, el señor Miguel Solís. Señor Miguel Solís, coméntenos cómo se está llevando la lucha, de qué manera pacífica o de qué manera. Bueno, muchas gracias por llegar a este espacio, gracias por la oportunidad radioocutiva para poder explicar el motivo a la población y decirles pues que nuestro paro, hemos aprendido nuestro paro en un caso de buscar las necesidades de Nostal de Sondorío, el problema de irrigación con nuestro distrito. En la cual nuestro paro está... hemos empezado con mayor fuerza y esperamos pues no levantaremos nuestra lucha mientras nos seamos atendidos por el gobernador regional. Caso contrario, seguiremos más ampliando nuestra fuerza y vamos a continuar, nuestra lucha continúa. Bueno, también rápidamente vamos a entrevistar al ingeniero Galvez, representante de los profesionales de Sondorío. Rápidamente, señor ingeniero Galvez, coméntenos si ustedes ya tienen alguna conversación, alguna respuesta por parte del gobierno regional o del proyecto Alto Pura, porque también queríamos saber cuántos días ya están plegados en esta lucha. Buenas tardes a toda la población regional, a las autoridades regionales. Les agradezco el saludo fraterno de la población de Sondorío. En cuanto al tema de los puentes de diálogo, en este momento se están teniendo los puentes de diálogo a través de los congresistas de la República, a través del perfecto regional, para llevarse a cabo nuestra mesa de diálogo. Nos cabe mencionar, y permítame esta oportunidad para poder explicar, el paro de Sondorío es netamente por la necesidad que tiene el pueblo de Sondorío para conseguir su proyecto de irrigación que desde hace años atrás viene gestionando y viene solicitando a las diferentes autoridades. Hoy se ha presentado la oportunidad y en los diferentes espacios de diálogo que se ha venido teniendo con el gobierno regional, hoy ha llegado a un compromiso de ver cuál es la mejor alternativa para la solución a este problema. Incluso se ha pedido el apoyo por parte de la Universidad de Pura, la UDEP, que es una universidad de prestigio, que tiene mucho prestigio a nivel nacional y a nivel internacional para que nos pueda ayudar en este mes de alternativas. Se han analizado las tres alternativas, las cuales dos de ellas cumplen con los requisitos para poder cumplir el objetivo. Sin embargo, en la siguiente fase del compromiso, que era enviarnos los términos de referencia para el proceso de licitación, para la elaboración del perfil, el gobierno regional no ha cumplido. Es por eso que el pueblo de Sondorío ha tomado las medidas. Pero también quiero dejar claro que no es por este paro o esta paralización que el PIJAT está perdiendo los 50.000 o los 52.000 soles, como se viene mencionando en los diferentes medios de prensa por parte del directorio del PIJAT. Cabe mencionar que el día de ayer, en el diario El Comercio, han salido las declaraciones del gerente, donde menciona sobre la adicional y menciona que desde hace dos semanas se ha detenido la operación en la zona de obra del túnel debido a que no se ponen de acuerdo con el tema eleccional. El paro de Sondorío recién lleva ocho o nueve días. Con esto quiero deslindar cualquier tipo de responsabilidad que les puedan dar a nuestros dirigentes y a nuestras autoridades de Sondorío. Muchísimas gracias. Esto es lo que tenemos que informar desde Huancabamba. La Coutibalu informa, está escuchando tu voz. Red de corresponsales en Coutibalu.